hola amigos bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión voy a hacer un oso panda de plastilina les reitero mi invitación a que comenten aquí abajo amigos y bien vamos a empezar que necesitamos necesitamos plastilina blanca y negra solamente y un palillo como este amigos empezamos vamos a empezar a trabajar con la plastilina blanca voy a hacer una forma como esta no me la extraña alargada de un lado y luego voy a tomar un poco de plastilina negra y la voy a alargar también voy a presionar el centro de la plastilina negra para que me quede una forma como esta y la voy a colocar sobre la plastilina blanca esto lo voy a hacer para formarle sus patas del oso las patas delanteras en la parte de atrás voy a hacer dos perforaciones con la punta del palillo de esta forma y voy a colocar dos pedacitos de plastilina negra para poderle hacer sus patas traseras esos pedacitos de plastilina negra se los voy a colocar ahora que tengo ya los pedacitos de plastilina negra colocados los soldo bien los pego bien al cuerpo y le voy a hacer una pequeña colita también a los en la parte de atrás ahora voy a tomar un pedacito de plastilina negra y se lo voy a colocar entre las patas delanteras para unir el color negro y que éste esté alrededor de su cuerpo y en la punta de las patas de las cuatro voy a hacer unos pequeños dobleces para formarle bien lo que serán sus patas y con la punta del palillo voy a hacerle tres perforaciones para colocarle las garras a mi oso panda voy a hacer unas pequeñas tiritas de plastilina y se las voy a introducir en esos orificios que prepare para las garras ahí está tres garras y bueno yo creo que quedaría bien si le agregamos una garra más para que sean cuatro por pata y también le voy a colocar un pedacito de plastilina negra para que me quede su pata o las garras de su pata listo y nos debe de quedar así ahora aquí ya concluí y ya puse las cuatro garras de sus cuatro patas y al final bueno para que se vea de esta forma voy a empezar a trabajar la cabeza voy a alargar un poco su cabeza hacia adelante y con unos pedacitos de plastilina blanca le voy a hacer sus cachetes voy a tomar dos pedacitos de plastilina blanca y se los voy a pegar en cada lado de su cabeza para que me quede la forma así cachete salido y lo voy a replicar de otro lado para hacerle mejor su cabeza que quede ya preparada para ir formando lo que será su cabeza ya me quedo así sus dos elevaciones por los lados y ahora voy a colocarle su nariz voy a tomar un pedacito de plastilina negra y se lo voy a colocar en la punta para formarle su nariz ahí está y ahora me voy a apoyar con la punta del palillo para hacerle sus posas nasales presión hacia los lados y luego con la punta del palillo voy a hacerle su boca voy a hacerle una salvidura para hacerle la boca de mi oso panda ahora con una tirita de plastilina negra voy a rellenar su boca para que quede negra por dentro con mucho cuidado empiezo a presionar con la punta del palillo para formarle la boca y que esta esté negra solamente la boca la parte de la nariz hacia la boca esa no la vamos a pintar solamente la boca ahora voy a hacer unas pequeñas hendiduras sobre su cabeza para crearle sus orejas voy a tomar unos pedacitos de plastilina negra les voy a hacer una pequeña puntita con una especie de gota y las voy a colocar en esas perforaciones que le hicimos en la cabeza para crearle sus orejas formo la gotita una puntita y la introduzco ahí en esa perforación y listo tenemos ya las orejas de nuestro oso panda ahora con la parte de atrás del palillo que es redonda voy a hacer unas pequeñas hendiduras para poderle colocar las manchas que van en su cabeza las manchas de sus ojos y voy a colocar unos pedacitos de plastilina negra para formarle bien estas manchas voy a colocarle dos una en cada hendidura que hice de esta manera y ahora ya que concluí con esto voy a tomar la punta del palillo voy a hacer unas hendiduras para colocarle ahora si lo que serán sus ojos de nuestro oso tomo unos pedacitos de plastilina blanca igual unas especies como de gotas y las introduzco en esos orificios para hacerle sus pupilas blancas primeramente coloco las dos luego tomo unos pedacitos de plastilina negra y los voy a colocar en el centro en el centro de su ojo blanco lo voy a hacer en los dos lados voy a colocar dos bolitas de reina negra al centro y así ya me quedan los ojos de mi oso panda también le voy a agregar un pequeño puntito blanco muy pequeño en la área negra en la pupila a manera de un brillo de luz para que me quede así el ojo de mi oso panda y lo voy a agregar en los dos ojos y así ya me quedan los ojos mejor que mi oso panda ahora voy a tomar la punta del palillo y voy a empezar a hacerle su pelaje al oso empiezo a rascar o a rasguñar hacia abajo para formarle su cabello o su pelaje con mucho cuidado lo empiezo a hacer esto lo voy a hacer en todo el cuerpo voy a tener un poco de paciencia e ir rascando por todo su cuerpo para hacerle su pelaje a mi oso ahora en la parte de la cabeza también voy a hacer lo mismo pero voy a hacerle los rasguños un poco más pequeños un poco más pequeños para que se note su cabello que es más corto y en la parte del cuerpo si lo voy a hacer un poquito más largo para que se vea más grande el cabello y esto lo voy a replicar por todo el cuerpo aquí yo ya concluí la mitad de mi oso panda ahora para poder hacer la otra mitad voy a tomar otro palillo lo voy a introducir en el cuerpo de mi oso y con esto voy a poder trabajar el otro lado y así ya no voy a maltratar lo que ya logré del otro lado de mi oso y así con mucha paciencia voy a trabajar todo el cuerpo por abajo, por adentro y listo aquí ya concluí todo el cuerpo de mi oso panda retiro el palillo y voy a hacer unas pequeñas puntitos en su trompa para dar un efecto diferente a mi oso y voy a tapar también la pecoración que le hice y listo y amigos de esta manera estamos concluyendo nuestro oso panda de plastilina creo que es muy sencillo solamente necesitamos blanco y negro mucha paciencia y nuestros palillos para hacerlo y bien amigos espero que les haya gustado este uso de plastilina les pido que me regalen un like y también les pido que no olviden comentar abajo de mi video y también les recuerdo que al final de este video están las direcciones de mis redes sociales para que me sigan y bien amigos antes de concluir vamos a mandar unos saludos tengo saludos para nuestro amiguito Santi Rex para nuestra amiguita Valeria Isabel para nuestro amiguito Alex Núñez para nuestra amiguita Miss Brenda Dioros para nuestro amiguito Juan José Montoya Fonegra para nuestro amiguito Edwin Ruiz para nuestra amiguita Samantha Velázquez Aguilar para nuestro amiguito Manuel Salas para nuestro amiguito Jorge Luis Aguilera Benavides para nuestra amiguita Joana Díaz Salazar para nuestra amiguita Jaime Arezabat y para nuestra amiguita Brenda Ube y amiguitos eso es todo por hoy nos vemos el próximo jueves con un video nuevo en esta ocasión tenemos saludos para nuestro amiguito Santi Rex para nuestra amiguita Valeria Isabel para nuestro amiguito Alex Núñez para nuestra amiguita Miss Brenda Dioros para nuestro amiguito Juan José Montoya